¡Uh! Cuidado, ¿eh? Además, diestro, bien, 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 bien. Carlos Martín, cuidado que puede ser nuestro carrilero, ¿eh? Bueno, vamos a jugar contra el Betis, que el Betis ahora mismo va duodécimo. Nosotros vamos octavos, 17 puntos. Estamos a dos de Europa, pero nuestro objetivo, ya sabéis que es la permanencia, que está en ocho. Es decir, le sacamos unos cuantos puntitos, le sacamos nueve. Informe prepartido del Betis. Claudio Bravo, Bellerín, Bartra, Pezzella, Abner, Marroca, Guido, Rodri, Fekir, Ayosi, William José. La verdad que es un equipazo, las cosas como son. Nos dicen que nos centremos en Bartra. Hombre, yo me centraría más en Fekir, la verdad, yo, yo, pero bueno. ¡Qué bien! ¡Madre mía, Copete, eh! Ahí centra el pararrato con Copete. Bien, Samu Costa. A ver si podemos montar un contragolpe bueno. Mucha gente por medio, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Mucha gente por medio tienen, ¿eh? Muchas gracias, Fernando, por el follow. Hombre, tú como me ha lesionado Murichi, me va a oír este tío, ¿eh? ¡Roja! ¡A la calle, Guido! ¡A la calle, Guido! ¡Eso es! ¡Eso es, hombre! ¡Que te pires! ¡Que te pires! Vale. Yo creo que la podemos volver a colgar. Vale, nos favorece el rebote, Sergi Darder. Está Murichi al segundo palo. ¡Y... ¡Vamos! Vale, y ahora le damos un poquito de calma y la cambiamos. ¡Eso es, Tonilato! Juego en leyenda, chicos. Juego en leyenda y nos está costando, ¿eh? No está siendo un paseo militar, Abdón. ¡Vamos, Murichi! ¡Llega Murichi, 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 Murichi! ¡Qué parada de Claudio Bravo, Darder! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergi Darder! ¡Esa es! ¡Oh, qué bien! ¡Bueno, bueno, 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 bueno. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué golazo! ¡Tacón de Guti, eh, Darder! A ver, cuidado con William Carballo. Cuidado con William Carballo. Cuidado por dentro. ¡El defecto! ¡Ah! ¡Bien, venga, va! ¡No te pilla nadie! ¡Ay, me la ha quitado él! ¡Abdón, gol! ¡Me la ha quitado a Maz! ¡Pero no me lo puedo creer! De aprovecharle el todo a Abdón. ¡Qué pase de Abdón para Maz! Nos la corta Mar Bartra. ¡Vistoria! ¡Vistoria finalmente! 1-4 contra el Bestis en el Benito Villamarín. ¡Qué forma de quitarnos la presión de llevar cinco meses! ¡Dos meses, perdón! ¡Dos meses sin ganar, eh! ¡Oh! A ver, tiene el Cádiz a Conan, Iza, Cumbulla, Luis Hernández, Javier Hernández, Alejo, Cuamés, Calante, Arruin Machís, Negredo y Maxi Gómez. Vaya dos delanteros tiene ahí fuertes, eh. Ahí, Fali. Tamu Costa. Darder. Bien. Juando bonito el Mallorca, eh. Juando bonito. Más feo. Por dentro. Sergi Darder. Se acomoda. Le pega a Darder. ¡Oh, oh, oh! ¡Golazo de Darder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Negredo! La tiene Negredo para Maxi Gómez. Se la quiere quedar. Cuidado con Machís. Pueden ser el disparo. ¡Golazo del venezolano! ¡Golazo del venezolano que empata el partido en la primera que ha tenido! Despiste, desbarajuste defensivo de los Diablos Rojos y zapatazo de Machís. Esto que puede ser una de las últimas ya del encuentro. Jaume Acosta a punto de perderla. Sergi Darder espera que desmarque también Ramachani por la banda izquierda. Vienen dos efectivos ya dentro del área por parte del Mallorca. Ramachani aguantando ahora sobre la banda izquierda. Tiene que jugar hacia atrás con Jaume Acosta. Jaume Acosta filtra la pelota. Kailari lo hace bien. Amazendiaje. ¡Qué corte de Luis Hernández! ¡Qué corte de Luis Hernández! Vuelve a recuperar el Mallorca. Minuto 90 ya de partido. Darder sobre Laring. Laring, Laring. Se da media vuelta. Lo hace bien. Laring. ¡Qué golpeo de Kailari! ¡Qué golpeo de Kailari para matarlo! Pitada tremenda del Estadio Mallorca. Somos a un Kailari que no se está encontrando. Y esto que termina. Empate a uno. Nos dejamos los puntos. Sergi Cardona. Este puede ser bueno, eh. Sergi Cardona. Puede ser bueno. Omar Elilali. Este sería como opción más para que vaya mejorando. Juan Iglesias. Puede estar bien, Juan Iglesias. Ricard. Pacha Espino. Oscar Gil. Aitor Ruibal me molaría si se nos va más feo, la verdad. Creo que es un perfil bastante similar. Últimamente estoy en forma bastante buena y me encuentro bien. Así que espero no ver el partido contra el Atlético desde el banquillo. Me lo pensaré, Morlanes, amigo. Vale, vamos partido contra el Atlético de Madrid. Partido difícil. Contra el segundo de la liga ahora mismo el Atlético de Madrid que va con Oblak, Nahuel Molina, Savic, Jiménez, Mario Hermoso Galán, Luis Alberto Coque de Paul Correa y Antoine Griezmann. Aquí nos marca que los más importantes son de Paul y Griezmann. En el banquillo Memphis Hummels, Morata Rinildo, Saúl, Samuel Lino y Gomis. Vienen de tres victorias en los últimos cinco partidos y son ahora mismo terceros. Esta correra ahora por la banda derecha se la quiere llevar Mafeo. Mafeo que se mide ahora en el uno contra uno frente a Mario Hermoso. Mucho repliegue por parte del jugador rojiblanco. Mafeo se marcha bien de Mario Hermoso. Más de Mafeo, sigue Mafeo, juega para Abdon. Le pega Abdon. ¡Gol! 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 ¡De Abdon Prats! ¡Abgol vuelve a aparecer! La jugada de Mafeo preciosa, increíble por la banda derecha. Se fue de todo el mundo. Fue liberando espacio dentro de la frontal del área y ahí apareció Abdon. Que con pierna izquierda. Sentencia ya no. Dobla 0-1. La banda derecha. La carrera es ahora de Nahuel Molina. Quiere llegar Toni Lato. Toni Lato cerrando al argentino. La pelota para Ángel Correa. De nuevo Ángel Correa hacia atrás con Coque. Una más sobre el 10. Viene Ángel Correa dentro del área. Amenazaba Samu Costa. Se la lleva. Pero le cae el rebote. Finalmente al Atlético de Madrid. Le puede pegar Rodrigo Depol. Gol. Gol de Luis Alberto. Qué suerte. Rodrigo Depol de nuevo con Coque. Tiene que sacar la defensa un poco el Mallorca. Está muy encerrado. Bien Copete ahora. Fantástico. Al corte Copete. La pelota de Murici. Murici que va el desmarque de Abdón. Solo quedaba Jiménez por defender en esa acción. Y al final le acabó cortando el central Charrua. De nuevo sigue girando el Atlético de Madrid. Tratando de encontrar el hueco ante tan poblada defensa del Mallorca. Viene Griezmann. Descarga de cara sobre Ángel Correa. Ángel Correa de nuevo con Luis Alberto. Le puede pegar desde ahí. Puede enseñar el disparo. Se la queda Depol. Gol. Gol de Depol. Yoma Costa. Yoma Costa a la frontal. La juega para Amazendi Aye. Última acción de peligro ya del partido. Amazendi Aye quiere ganar la línea de fondo. No se va. Ni de su sombra Amazendi Aye. Ni de su sombra se va. ¿Qué partido? Tío. Es imparable la máquina cuando está en la frontal. Podría fichar a Ángel Herrera. Sería buen fichaje a Ángel Herrera. Sabier Navas. Vicente Caballero. Fran Vidal. Nicolás Montero. Ostia. 15 años este tío. Pero si te dicen que tiene 34 y es Bruno Saltora en el final de su carrera en el Brighton. Te lo crees. Nicolás Montero. 15 años en cada pierna. Como poco. Digo yo. Bien. He pensado. En subirnos al barco. De este tío. Lo he pensado. Pero pensarlo no significa que se vaya a llevar a cabo. Jornada 15 contra el Deportivo Alavés. Con Sibera, Gorosabel, Sedlar, Rafa Marín, Duarte, Blanco, Benavidez, Alcain, Yanis Hagi, Luis Rioja y Quique García. En el banquillo, Tenaglia Guevara, Guridi, Juliano Simeone, Sola, Carricaburu y Adrián. Vienen de perder cuatro partidos seguidos. Cuatro partidos seguidos. ¡Hombre! ¡Hombre! La pelota para Mafeo de nuevo ahora con Ramazzani. A correr el Mallorca. Ramazzani para Murici. Murici la pisadita. Murici, Murici, Murici. Fuera desviado. Se le marcha. No me lo creo. Se le escapa finalmente el golpeo a Murici. Es la segunda que ha tenido ya. Perdonando el Mallorca. Mascarell a la banda de nuevo con Antonio Sánchez. Cede con Jaume Acosta. La puede colgar. La centra es buena. Sergi Darder. Despeja finalmente la defensa a la vez. Omar Mascarell no llega. Así lo hace Martín Valien que la termina perdiendo. Pero se la queda. Se la queda de nuevo. Juega. Mal entrega de Jaume Acosta. De nuevo la presión del Mallorca. Antonio Sivera. La confianza le puede pasar. Ahora factura. Factura. Mafeo la vuelve a ganar. Madre mía. Asedio total del Mallorca que busca el gol. Darder encuentra con Antonio Sánchez. Gana la línea de fondo. Antonio. 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 La juega atrás. Murici no llega. Sedlar. Lo hace finalmente Sedlar. Esto que va a terminar 0-0 en la ida. Yo creo que puede entrar Morlanes. Mafeo con Samu Costa. La pelota demasiado corta para Manu Morlanes. Se encuentra la banda izquierda para Toni Lato. Que ha salido ahora de revulsivo. La pelota ya para Maz. Bien a Maz ahora en el control. Bien a Maz. ¡Eh! Acortó limpia la verdad Rafa Marín. Y cuidado que puede haber contragolpe. Pata. ¿Dónde Morlanes? Pata. ¿Dónde Morlanes? Le pidieron mordiente. Le pidieron intensidad y agresividad. Sever Alkain. Se la quiere llevar. Sever Alkain. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien el extremo. Insiste. Sever Alkain que gana la línea de fondo. No me lo creería yo. No me lo creería yo jamás. No me lo creería yo jamás. ¡Rajkovic! ¡Qué parada de Rajkovic! Espectacular. Bueno, 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 bueno. Esto es increíble. Contragolpe ahora para el Mallorca. ¿Cómo está el partido? Se la quiere llevar Manu Morlanes. Conduce ahora. Intenta encontrar algún socio. Nadie acompaña la jugada. Aparece Addon Pras. También Samu Costa. Samu Costa por dentro. Manu Morlanes. Egi Darder. 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 ¡Fuera! Pero bueno, pero bueno. ¿Qué está pasando en este partido? Nadie quiere marcar gol. Valien. La gana por arriba. Se la queda Samu Costa. Le quedan 10 minutos. Aprieta también el estadio Mallorca. Somos. Samu Costa. La pelota para Morlanes. Morlanes. ¿Qué pelota para Amazendía? ¡Llega! ¡Gol! 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 ¡Por fin llega el tanto de Amazendía Yeh! En el minuto 80 quedaban 10. Buena combinación de Samu Costa con Manu Morlanes. Que ha cambiado el partido desde el banquillo. Y Amaz es el que consigue batir a un imbatible Antonio Sivera. Consigue marcar el Mallorca. Se adelanta en el minuto 80 de partido. Gira bien Morlanes. La termina perdiendo en la frontal. Minuto 90. Cuidado que no se le vuelva esto en contra al Mallorca. Toca balón Samu Costa y nos pita falta, tío. Es de coña. Minuto 90 y medio. Queda muy poquito de partido. Por la mínima ganando el Mallorca. La gana por arriba Manu Morlanes. Que yo diría que ha ganado todos los duelos que ha disputado en el día de hoy. Abdón. ¡Uy! ¡Qué mala entrega de Abdón! Minuto 92. Tiene que pitar. Final. Final del partido. Victoria frente al Alavés. Sufrida pese a que hemos tenido ocasiones para ganarlo. Jornada de decimosexta. Contra el Sevilla. Partido difícil. Partido duro. El Sevilla que va con Dimitrovic. Navas. Gudel. Marcao. Pedrosa. Show. Oliver Torres. Suso. Lamela. Ocampos. En Nesiri. En el banquillo. Fernando Rakitic. Sergio Ramos. Sin foto. Luquevacchio. Renz. Mariano. Y Niland. De sus últimos cinco partidos han ganado cuatro. Se rumoreaba que podía marcharse y buscar salida. Qué pelota de Samu Costa. Ahora para Pablo Mafeo. Encuentra con Murici. Murici tiene que esperar a Samu Costa. La pelota para Morlanes. Buena apertura de nuevo. Ahora sobre Antonio Sánchez. Tiene que subir un poquito más Lato. Le tiene que dar algo más al Mallorca. Lato para Antonio. Antonio con Morlanes. Morlanes para Mafeo. Mafeo con Ramazzani. La apertura perfecta. Fuera. Tenemos menos gol que no sé quién. Pero tenemos muy poquito gol. La verdad. Cuando peor está Murici es cuando está mejor. A ver si le hagan la enchufa. Le necesitamos desde luego. Está siendo el máximo goleador de la liga EA Sports. A ver. Qué buena recuperación de Samu Costa. Samu Costa para Ramazzani. Y puede correr ahora el Mallorca. Va a tener campo. Va a tener campo para correr. Samu Costa. Ve el desmarque. Viene Murici. Viene Murici. Viene Murici. A ver quién le para. Viene Murici. Mano a mano. Murici le puede pegar. Gol. Lo avisaron. Gol. Devedad Murici. Que rompe su maleficio con el gol. Pase largo. Y carrera por delante. Para batir a Marco Dimitrovic. Marco o Mirko. Creo que era Mirko. No pasa nada. Gol de Murici. La podía liar el Sevilla. Sale bien. Minuto 86 de partido. ¿Por qué no había corrido a Maz en esa acción? Tiene que preguntárselo más adelante. Bien. Van der Heiden. Bof. Qué central ahí en Van der Heiden. Cuidado la presión. Menos mal Raikovic. Se la quitó de encima. A Maz la gana por arriba. Sergi Darder. Envío largo. Ahora para la carrera también de Maz en Diaye. Que le gana la partida a Jesús Navas. Viene por la espalda. El futbolista senegales. Juega al medio. Kylarin. Intenta Kylarin llevársela. No lo va a conseguir. Le salía a Goodell. De nuevo el taconazo. Kylarin. ¿Cómo está Goodell? ¿Cómo está Goodell? ¿Y cómo está quizás también Kylarin? Sergi Darder. Final. ¡Vamos! ¡Victoria! Juan con Maximiano. Pozo. César Montes. Akeme. Bava. Dio Lopi. Arribas. Cherqui. Embarba. Y Luis Suárez. Ese es el once de la Almería. En el banquillo. Robertone. Centelles. Chumi. Kone. Marinho. Arnau. Y Milovanovich. Hay que defender el balón parado. Por Dios. A Mucosta. Sacarla de ahí. Si será por centímetros que tenemos ahí. Y Burici. Bien. A correr. Y al contragolpe. Claro. Es nuestro estilo de juego. Si nosotros no engañamos a nadie. Nosotros no engañamos. Vamos Darder. No vamos de lo que no somos. Darder. Murici. Para adentro. Transición. Defensa. Ataque perfecta. Del mayor. Qué gol de Murici. Sí, sí, sí. Qué bien Darder. Por Dios. ¡Ah! Qué mal pase de Maceo. Qué mal pase de Maceo. Uy. Qué bien. Samu Costa. Oye. Se ha rehecho Samu Costa. De las suplencias. ¡Qué balón! Ramachani. ¡Gol! Qué honesto. Honestidad. Honestidad de Ramachani. Honestidad de Ramachani que pide perdón. A ver el córner. Cuidado. ¡Uy! Kevin Van der Heiden. ¡No! Fragilidad defensiva otra vez. Será el que eche más leña al fuego con la situación que tiene el canadiense. Pero... Madre de Dios. ¡Ay! ¡No lo creería! ¡No! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Por favor! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Buah! ¡Del 0-2 al 2-2! ¡Vamos, va! Y sin Murici. Y sin Ramachani. Con la parada que había hecho Raikovic. Tío, y le cae perfecta. ¡Vale! ¡No! ¡Madre mía! ¡No, no! Estamos en el momento que no. Estamos en el momento que no. Está más cerca el 3-2 que el 2-3. ¡Que no se va a poquitar! ¡Que no se va a poquitar! ¡Vamos, va, 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 va! ¡Vamos, va, va, va! ¡Rayo! ¡Fuera nuestra! ¡Vámonos! ¡Ah, por favor! ¡Que alguien suba de mi equipo! ¡Oye, tío! ¿Por qué no sube nadie? ¡Bueno! ¡Que recupera! ¿Qué pasó? ¿Alguien me explica qué pasa? ¡Ah! ¡Que alguien me explica qué pasa! Nada, tío. Increíble, tío. Que al final sea un empate. ¡No me lo puedo creer! Vale, riesgo de perder 5 jugadores. A ver a quién podemos renovar. Dani Rodríguez, Jaume Acosta, Abdon, Gio e Iván Cuellar. A ver. Dani Rodríguez hay que renovarle, pero yo creo que a la baja. No, no. No se mueve el tío de ahí, ¿eh? Pues vamos a tener que volver a sentarnos en una semana, ¿eh? 18 no te puedo dar más. No, no, el tío no, ¿eh? O sea, el agente de este pavo... Pues nada. Jaume Acosta creo que no le vamos a renovar. Creo que le vamos a dejar ir... Y Abdon... Pero le tengo que bajar el sueldo. Bajar el sueldo. No se lo quiero bajar. Y Gio la verdad que no estoy muy interesado en renovarle. Jornada 18 ya, ¿eh? Llegamos prácticamente a la mitad de la temporada. Osasuna, Sergio Herrera, Peña, Catenone, García Mojica, Torro, de Córdoba Rey, Darko Brasanax, Ibáñez, Rubén García y el Chimi Ávila. Vienen de perder tres en sus últimos cinco partidos. Y en el banquillo, Moigómez, Moncayola, Hitor, Budimir, Nacho, Raúl y Areso. Así que al lío. ¡Castorro! Ahora Ibáñez avanzando Sassuna. Bien Fali. Menos mal, ¿eh? Que bien Fali ahora. Vámonos. Vámonos, Gio. Vamos, Ramazzani. A correr, Ramazzani. No hay nadie, ¿eh? No te para nadie. ¡Vamos! ¡Acaba la Tugol! ¡Vamos! ¡Bien, Argi Ramazzani! ¡Bien! Bien, escuchad. ¿Lo habéis escuchado? Está guapo, ¿eh? ¡Sí! ¡Otro Ramazzani! ¡Ramazzani! ¡Oye! ¡Uh! ¡Vamos! Oye, quiero hacer los cambios, chicos. Nada, me van a marcar gol porque quiero hacer los cambios. ¡Que no sale la pelota! ¡Que quiero hacer los cambios! ¡Que los había hecho en el 67! Se van a desuñar los jugadores. Toma. ¡Y que no la pinta! ¡Me muero! Despeja. No la puedes despejar encima. No la puedes mandar fuera. Por nada, habrá que marcar gol. ¡Habrá que marcar gol! ¡Vamos, Ramazzani! ¡Vamos! No sale la pelota. Pues venga, hala. Marcamos gol y se acabó. ¡Bien, Ramazzani! ¡Bien! ¡Bien, machote! ¡Su primer hat-tricky! Pues, chicos, yo con esto lo voy a ir cerrando por aquí. Vamos ahora mismo... Quintos con 31 puntos. Está genial, la verdad. Muy buenas victorias. Muy buen juego del Mallorca. Estamos ahí aguantando, la verdad.